... Habitantes del municipio de Majahual están asombrados luego de que un centellazo cayera sobre un árbol de mango en el barrio Guayabalito. No, hermano, este fue mucho tramacazo esta vaina aquí, hermano, que si menos mal no había gente aquí, no hubiera matado más gente aquí, este rayo, imagínate, mira cómo cayó ese mango ahí, lo estilló más bien todo, ojita, estas son vainas de la naturaleza, tú sabes qué, son vainas que suceden. Allá arriba cayó el otro día otro rayo, también igual en un campano, pero este lo dejó más repelado, desde arriba lo cogió hasta abajo. Este es algo, son cosas que están pasando aquí de todas raras, hermano, que uno casi no entiende, uno que acá casi no entiende las cosas que pasan, son electricidades bien berracas, amigo. ¿Y qué pasa, que no hay pararrayos acá en el municipio, dentro del municipio? No, uno se supone que en cada pote eso debe haber un pararrayos, pero tú sabes que el rayo no tiene que ver con cayó, güey, pues sí. Nadir Tapia, del Comité de Ganaderos de Majahual, anuncia el inicio del ciclo 2 de vacunación contra la fiebre dosa y brucelosis bovina en la región de La Mojana. Sí, Anderson, primeramente gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a los ganaderos. Podemos iniciar diciendo de que ya los ganaderos de La Mojana, y mejor dicho, de toda Colombia, saben la responsabilidad que tenemos referente a la vacunación del ganado contra la fiebre dosa y la brucelosis. Y sobre todo que tenemos como cuestión de que se presentó unos brotes no hace mucho por los santanderes, y con más razón tenemos que proteger nuestra ganadería. Entonces les anuncio que ya los programadores están visitándolos finca por finca y los están programando la vacunación. El ciclo formalmente comienza el 27 de octubre y termina el 10 de diciembre. Por tal motivo, pues, todos los ganaderos tienen que estar o programar su vacunación en ese laxo de tiempo. En cuanto a precios por la vacunación, ¿hubo modificaciones o continúa el precio del primer ciclo? No, Anderson, el precio de la vacuna es el mismo del ciclo pasado, 995 pesos la vacuna contra la fiebre altosa y la brucelosis sigue siendo igualmente gratis.